Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Babe Chicos, chicos, chicos Besties, gracias por entrar y ver este video Estoy feliz porque vamos a continuar con la teoría Siam Así es, las teorías de Liam Payne y Saint Malik tuvieron algo ¿Hubo una relación? Solo la amistad lo descubriremos Por lo pronto vamos a hablar sobre esta teoría Respecto a la merch de Liam y de Saint ¿Coincidencias que tienen de ellos? ¿Habrá mensajes ocultos? No lo sé, quédense para descubrirlo Si tú que me estás viendo, eres nuevo o no en mi canal Te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado Para que así YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video Y no te lo pierdas Sobre todo porque se vienen muchos videos interesantes Besties, obviamente, todos los créditos a esta cuentita de Instagram Ya la he recomendado mucho Porque tiene, pues, literalmente todas las teorías respecto a Siam Muy interesante si te quieres enterar de más Para que la visites Ok, comencemos Básicamente Liam subió esta selfie Donde se la puede ver con una camiseta bastante curiosa Ya que se parece demasiado a la merch de Saint Solo que no podemos confirmarlo Ya que Liam obviamente cortó la parte donde se ve la foto de Saint Ok, yo sé que aquí ustedes pueden decir Ay, Dios Puede ser cualquier camisa Y de hecho, pues, sí, podría ser cualquier camisa Pero la verdad, lo curioso aquí Es que sí se parece a la de Saint, ¿no? O sea, tiene igual el cuadrito, es negra Coincidencia de la vida Coincidencia de que Liam también justamente le haya tapado donde se ve También es algo raro Pero bueno, continuemos Todos sabemos la importancia del 25 en Siam Es el día donde supuestamente se casaron Bueno, Saint sacó una merch sobre un equipo de fútbol en el 2018 Ellos usan el número 25 para todo Podemos ver que Saint podía elegir su número porque una camiseta personalizada Y él eligió el número 25 Y también podemos destacar los colores rojo, Liam y Saint amarillo ¡Oh my God! Les digo que hay fans que de plano se fijan en todo Yo así estoy de adorno aquí Yo así estoy de adorno porque ni me fijo en nada Pero me parece interesante porque, o sea, sí O sea, si lo notas bien en las fotos Sí se ven los colores Casualmente que haya ocupado el número que se supone que representa algo importante para ellos O sea, muy interesante No, 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 yo no sé cómo voy a terminar con eso Esta es la merch de Saint del 2018 Y podemos ver claramente que su merch es bastante curiosa En especial esta camisa ¡No inventen! O sea, es que yo... No, no hay nada más que decir O sea, ustedes lo notan Se ve claramente como el tatuaje de Liam Y es que sí, ajá O sea, si no nos dijeran que es merch de Saint Pensaríamos que es de Liam totalmente Que siendo sincera yo no conocía esta Que era parte de la merch de Saint Entonces si yo lo hubiera visto así Probablemente yo hubiera creído que era de Liam Esas flechas son inconfundibles Se le ven un buen Luego hablemos de que Saint y Liam participaron juntos con la marca Fear of God A finales del 2017 Ellos casi siempre hacen colaboraciones de las mismas marcas como esta Hugo, Disney o en la película 50 sombras de Grey Y la verdad es que se vean de pena Ay, pero oigan, curioso Es que, no sé O sea, son cosas de la vida que dices ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si no es raro, ¿por qué pasa? Después de él hizo una colaboración de zapatillas Con la marca de Giuseppe Zanotti Que fue lanzada el 28 de diciembre de 2017 Pero a Liam se le vio con los mismos zapatos A finales del 2016 O sea que Liam usó los zapatos de la marca de Saint Antes de que saliera la colección Oh my god Pues sí, porque, o sea Si Liam salió antes con esos zapatos Significa que sí O sea, tuvieron que hablar ellos Y probablemente Saint le dijo ¿Te regalo estos? O no lo sé Pero hubo interacción ¿De qué hubo interacción? Hubo Pero no sé, curioso, curioso ¿Qué usó esa? Oh my god, amigos Es que vean, o sea Sí, son Sí, son En la merch que sacó Liam para Halloween Es una de las cosas más evidentes La merch tiene los tatuajes de Saint Y es algo demasiado obvio También tiene sus colores favoritos Que son el morado y el azul Otra cosa curiosa es que solo están estos dos colores La merch de Halloween de Liam También tenía una mascarilla Que sospechosamente no está En el sitio web de LP Show La mascarilla tenía casi todos los tatuajes de Saint What the fuck ¿Por qué no me había enterado de esto antes? O sea ¿Qué? No, mamá O sea, vean la foto Pues muy curioso Que sí tiene muchas cosas iguales a lo de Saint Oigan No, mamá ¿Qué pedo? Yo, no Es que luego, o sea Yo estoy sorprendiéndome Porque no, no me imaginé esto Pero, o sea, qué loco, ¿no? Porque sí, de hecho Si lo revisamos bien El ojo Ok, eso dices Bueno, puede ser cualquier ojo Pero lo demás es todo igual a lo de Saint O sea, es como que What the fuck Ok, hasta ahora es todo Respecto a la merch de Saint Y de Liam Y mucha coincidencia Pero siento que Saint más loud, ¿no? Que Liam Y wow Bueno, no, también Liam Porque fue el de lo último, ¿no? Ay, no, ya Estoy confused Me interesa todo este tema Así que voy a seguir hablando De más teorías de Saint Para estar analizando Y platicando entre nosotros Quizá haga uno en vivo No sé qué opinan ustedes Comenten si quieren que haga uno en vivo Hablamos de alguna teoría en específico de Siam Y así lo comentamos juntos Porque yo quiero No sé, muchas dudas todavía tengo Entonces Quiero hablar de ello Si te gustó este video No olvides dejarme tu like Y compartir este videíto A más fans de Saint y de Liam O que sean Siams Etcétera Para que yo pueda seguir haciendo Este contenido Aquí alaito te dejo un video Que te puede interesar Solo dale click Y listo Podrás ir a verlo O puedes checar mi canal Ya que tengo más videítos Sobre teorías de Siam Reacciones a Wandi Y más cositas interesantes Aquí abajito te dejo Mis redes oficiales Y en la cajita de descripción Con el link Por si quieres seguirme En alguna Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye Mua 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 Mua